Buenas noches, bienvenidos a 23 a la cancha. No hubo fútbol en la semana, pero en la mesa de 23 a la cancha intentamos no cortar la rutina. Mañana jugarán Boca y Newell's el partido postergado de la primera fecha. Será el segundo del torneo para Boca después del escándalo con Belgrano de Córdoba. Y será el debut para el campeón del fútbol argentino, Newell's Orboys de Rosario. Pese a la superfinal, la cosa quedó un poco desdibujada, mañana debuta el campeón del fútbol argentino. El único que puede alcanzar a San Lorenzo Almagro, que hasta el momento parece ser el equipo Sensación. Diego Barizzone, ahora en Argentinos Juniors, hasta hace un tiempito nada más en Unión de Santa Fe. Les toca debutar con la Sensación. Buenas noches y gracias por venir a 23 a la cancha. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, con respecto al partido, lógicamente, San Lorenzo es un equipo que está demostrando sus dotes, sus capacidades. Y bueno, a partir de ahí, de acuerdo al planteo del cuerpo técnico, intentaremos, mediante nuestras armas, vencerlos. Te voy a preguntar, Diego, también por la vida de Buenos Aires. ¿Tenés 24 años? 24 años. ¿Es la primera vez que estás viviendo en un lugar que no sea Santa Fe? Exactamente. Te voy a preguntar por la locura de Buenos Aires. Roberto Pazzucci, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Pablo. ¿Cómo le va? Me dejó la mano colgada. Mañana Boca juega el segundo partido del torneo, después de un partido un tanto particular que ganó con Begrano de Córdoba. Pero Bianchi tiene la vara alta, digo. Hay que... Bueno, superarlo del torneo último es fácil, pero tiene la vara alta en cuanto a la exigencia. Un plantel, ¿cómo lo ves? Sí, lo veo que la cosa está difícil, pero me parece que fue muy importante el triunfo, ¿no? Uno dice que el primero y el segundo partido hay que ganarlo como sea. Bueno, el primero ya se ganó, por ahí con... por supuesto que tuvo cosas raras, pero Boca ganó y eso es lo más importante. Y a partir de ahí sería bueno mañana un triunfo. Con dos triunfos seguidos el equipo empieza a ponerse sólido, ¿viste? Antes de pasar a presentar al resto de los invitados, te quiero preguntar por el tema del arbitraje. Porque hoy en día es un clásico. El diario del lunes tiene el resultado del partido y la polémica del arbitraje. ¿Cuáles son las polémicas? ¿Cuáles nos pusimos de acuerdo? ¿Cuáles no? El tema es que empezó a pasar... empezó a pasar de tono. ¿Sí? Hay amenazas de muerte. ¿Cuál es el límite? Los entrenadores le piden a los jugadores, vos andá y discutir al árbitro, se lo puede confundir mejor, a ver si se equivoca. Pero me parece que las reglas están claras de la línea de Cal para adentro, pero de la línea de Cal para afuera no tanto. Sí, es verdad. Yo creo que cuando se equivoca, se equivoca. Porque los árbitros se equivocan para todos. No es que Boca había sido perjudicado el torneo anterior. Y yo estuve en la cancha, estuve en Córdoba, en el partido de Belgrano-Boca. Y desde el lugar que estaba yo, parecía que era Orsay. Después, viéndolo en la repetición, por ahí se veía que el jugador que definía estaba habilitado. Pero realmente, una jugada rápida, me parece que la crítica tan despiadada no favorece. Menos en este momento que estamos viviendo. Sí, la primera posición adelantada te puede dar a la derecha. La segunda es inexplicable. Aníbal Jai, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Amenazados de muerte tus compañeros, tus colegas. Carlos Maglio y Diego Ceballos. Sí, me parece una locura, ¿no? Están dentro de los carones normales. Como decía recién Roberto, uno se equivoca. Porque si no, tenemos que amenazar al delantero que se pierde los goles, al arquero que se los hace, al defensor que le erra la pelota. Los hábitos se equivocan. Uno va a tratar siempre, dentro de sus posibilidades, de no equivocarse. Se están buscando, quizás no tan a gusto mío, el ojo de... ¿Cómo es? Como en el tenis, el ojo de... El ojo de halcón. Me parece que es un gasto totalmente innecesario. Se podría buscar otra forma para hacerlo más dinámico y demás. Vos fijate que la UEFA está usando un quinto y un sexto árbitro detrás del arco, al costado. Para mí, mal ubicado tendría que estar del otro lado. Porque si no, superpones el asistente y ese quinto y sexto árbitro. Con eso yo creo que estaría bien. Y si no, volver un poquito a la vieja usanza. Es decir, que el árbitro tenga la patria potestad de sancionar el fuera de juego y que el asistente vaya a la línea de fondo. ¿Cuántos goles ves? Así que pican el travesaño y entra o no entra. No hay tanta cantidad como para hacer un gasto multimillonario. Que no sé si muchas ligas del mundo pueden hacerlo. Sí, voy a seguir presentando a los invitados que te interesa la cancha. Creo que uno de los aspectos que nombraste, y creo que te lo puedo responder con una imagen. Te lo había mostrado lo que sucedió en la Liga de Alemania. Adrián Galante, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Los jueces de línea, árbitro asistente, dicho de manera correcta. También el ojo de la tormenta. De hecho, sí me lo fue. Buenas noches, gracias por venir. No, al contrario. Gracias a vos. Gracias por siempre estar con los árbitros. En serio te digo, porque siempre estás, obviamente, hablando de las jugadas. Y nos invitas a nosotros para que podamos dar, obviamente, nuestro punto de vista. Y nuestro punto de vista en este momento es lo que reflejó Aníbal. Creo que pasó ya de Castaño Oscuro esto, y no se tiene que dar nunca más, de que vayan a la casa de Diego, que le toquen el timbre y que tengan que estar... De Diego Ceballos. De Diego Ceballos, y que tengan que estar, obviamente, o Carlos, o Carlos Maglio, que tenga que vivir lo que vivió. Me parece una locura total. Es un juego. Lo estuvimos hablando la última vez que yo vine acá, también, por el tema, no sé si te acordás, de la posición de la pelota que había marcado Uciga. Ahora, también en un partido de Boca, uno tiene que pensar que es un ser humano y se pueden equivocar. Y los medios tienen que bajar también un poco los tonos. Sí, igual hay algunas cuestiones y algunas cosas poco claras en el mundo del arbitraje que nos da lugar al resto en alguna que otra situación a sospechar. Esto queda de lado el tema de la amenaza de muerte, la locura que pueda despertar. Estamos hablando de fútbol, ¿sí? Discusión de fútbol. En 23 de esa cancha todos tienen, todas las voces del fútbol tienen la posibilidad de sentarse y dar su opinión, aunque no nos pongamos de acuerdo que, en realidad, la idea no es ponerse de acuerdo, sino enriquecer a alguien que escuche en otro lado. José Luis Poncico, buenas noches. Y el tema de la sospecha del arbitraje, decía recién Darían Galante, es un juego. Hace rato que ha dejado de ser un juego, me parece. Sí, yo tenía, bueno, le voy a hacer después la pregunta a Aníbal Hay, que Árbitro Internacional dirigió tantos años. Creo que hasta la época de Hay, los jueces de línea no tenían tanto protagonismo. Creo que es en la última etapa, esto no va en detrimento para nada de ustedes. De hecho, bueno, los jueces de línea están en un programa de televisión. Durante muchos años nadie sabía ni siquiera cómo se llamaban los jueces de línea. No sé si es... Sí, lo que pasa es que eso cambió de FIFA. El problema, para mí, es una gran equivocación de FIFA, es darle quizá la parte de la potestad del asistente y de incurrir en los fallos dentro del campo de juego. El asistente básicamente era el sancionar los saques de banda, el córner y lo más importante que era el fuera de juego. No todos están en condiciones, ¿por qué? Porque muchos de los árbitros de asistente o jueces de línea en determinado momento ya se dedicaban nada más que a qué? A ser árbitros de asistente o jueces de línea. Entonces ya el timing para sancionar una falta y demás lo habían dejado de lado. Pero también se incurren los árbitros mismos de decir no, para mí el asistente se equivocó y no lo sancionó. Pero la más fácil, ¿cuál es? Pito lo que cobra el asistente. Entonces ahí se incurre quizás. Hoy el problema es con FIFA que baja la línea. ¿Qué quiere? Un árbitro que corra 3.500 metros, que no tenga sentido común, que sepa la regla de juego, pero esas reglas de juego están básicamente centradas en qué? Para la UEFA y para la FIFA, que es un fútbol totalmente diferente. Ellos lo van a decir más para Succi. ¿Cambió el fútbol también, Alívaro? El fútbol cambió. Cambió el fútbol. Hay un caso que sí me pareció que el protagonismo del asistente fue decisivo, que es el episodio de la final del Mundial de Alemania 2006, cuando Elizondo no podía ver, porque estaba de espalda el cabezazo de Zidane Amaterazzi, consulta, y lo había visto el asistente, y lo expulsa Zidane, que curiosamente había sido el mejor jugador del Mundial, o uno de los mejores. Pero ahí sí da la sensación que como colaborador, como asistente, realmente el nombre lo indica, pero después las sensaciones como que han adquirido, y no, insisto, no es esto para nada, por ahí en tela de juicio, pero es como que ahora remite a veces el juez principal al asistente. Exactamente. Hay situaciones donde el asistente define. En algunos casos, sí. En eso no estoy de acuerdo. A ver, a ver, a ver. Es una duda. Obviamente, el protagonismo que tiene el árbitro y sus asistentes es un equipo, y estamos hablando de que la FIFA cambió porque también cambió el fútbol. Antes no había un fútbol tan rápido como es el actual. Hablo de fútbol mundial. Si hablamos del fútbol argentino, peor todavía, porque obviamente es mucho más engorroso estar adentro de una cancha en Argentina que seguramente en cualquier parte del mundo. Pero cambió porque la FIFA cambió. No porque uno haya querido... Esto, bien como dijo Aníbal, en un momento dado se determinó de que la gente que estaba capacitada para ser árbitro, que diga, bueno, querés ser juez de línea, y se capacita solamente para ser árbitro asistente. El árbitro asistente asiste al árbitro y siempre, no es que... Y esto lo voy a seguir diciendo siempre. No es que el árbitro... Se subordina. Se subordina. No, es al revés. Uno está subordinado a lo que hace el árbitro también. Igual es un matrimonio que por momento queda... Es un equipo. Es rara la relación. Maglio el otro día, cuando terminó el partido, al otro día del partido dijo, bueno, la verdad, las dos jugadas dentro del área, la mano de Marín y la infracción sobre Carrera, dice, la de Marín no me pareció intencional, dice, la de Carrera en un momento no lo vi y después me di cuenta que me equivoqué. Ahora, dice, las dos posiciones adelantadas, dígansela así, me dice, que es el juez de línea. La verdad que yo tengo que caer en él. La realidad es... Le tiró un bidón de nafta. Pablo, Pablo, cada uno, cada árbitro tiene su manera de hablar y cada juez de línea tiene su manera de responder. Pero esto es un equipo, en el equipo como bien podés saberlo vos, como lo podés saber, como podés saberlo él, en un equipo son individualidades de las cuales se pueden equivocar, no se pueden equivocar, pero hay 11 personas adentro de la cancha de las cuales, por un equipo, otro, y somos tres en este momento, cuatro. No hay otra. Es un equipo de la cual te podés equivocar o no. Ahora, después sale el técnico y vos le decís, ¿por qué erró el penal? Y pregúntenle al que se erró el penal. Claro, se cae en todo sobre el asistente que tuvo el error, el árbitro tuvo el error, pero también el segundo gol de Boca, lo comete una falta grosera el arquero de Becrano. Entonces, también que tenemos que amenazar al arquero de Becrano, ¿no? ¿Se equivocó? Es como si dijera, ¿cuántas veces hemos visto un delantero? la polémica Aníbal del arbitraje de Maglio fue que todo... Lo dijo, mirá, al otro día entrevistamos a Cielisqui, uno de los directos perjudicados en el resultado, y el entrenador de verano nos decía, yo no conozco a Maglio, no desconfío de él. Dice que lo haya hecho a propósito con mala fe. Lo que pasa es que, ¿cómo no me voy a querer comer cruz? Me dijo si todos los horrores fueron para el mismo lado. Bueno, pero cuando se equivocan al revés tampoco dice nada. Cuando se favorece a Becrano tampoco se dice nada. O cuando Cielisqui, por ejemplo, estaba en Chacarita tampoco decía nada. El partido del torneo pasado, Boca-Becrano, Boca hace un gol válido que no lo peló tu metro y no se lo cobraron y nadie dijo nada. No dijo nada. O sea, el chá de Boca... No, Bianchi sigue, ¿eh? Sí, bueno, sí. Bianchi le dedicó 15 minutos a la conferencia y después durante todo el torneo dijo a nosotros con Becrano nos anularon para un gol. Ahora, cuando terminó Boca-Becrano, Bianchi no dijo en conferencia de prensa hoy nos beneficiaron los errores de la noche. no, seguro que no, seguro que no, pero no se amenazó de muerte a nadie. Ya está y listo. Ya está y listo. O sea, se ha sembrado la duda en todos estos... Hay gente que quizás le falta algún tornillito o algo que levanta un teléfono, va y toca un timbre o la locura de poner... Yo no lo vi, los teléfonos de Maglio particulares en internet. Viste una cosa que es grosa, viste, no es... No, eso es un disparate, no mezclemos las discusiones. Bueno, con el asistente, me va a dar la razón, el asistente de tiempos inmemoriales, porque ahora está todo, viste, la televisión, todo. A nosotros nos enseñaban que teníamos que esperar 3, 4 segundos antes de levantar la bandera. ¿Para qué? Para ver si realmente donde iba la pelota estaba el jugador adelantado y si no, la guardada. Acá le faltó eso. Quizás vos me decís que es un árbitro internacional, pero capaz no tiene la suficiente experiencia para estar en un Boca Belgrano, porque también tenemos que hablar de eso. La experiencia en el árbitro, en el asistente, es muy, pero muy importante. Pero Mario tiene 48 años, de los 70. Pero Mario no fue en línea. Bueno, está bien, pero él está, es el árbitro, es el que viene la potestad. Claro, él puede, él si se da cuenta de que fue fuera de juego, él mismo podría haberlo sancionado. ¿Cuántas veces vos ves que levanta la mano los defensores, acá tenemos un defensor, levanta la mano pensando que fuera de juego, y no fuera de juego? Pero vos por la duda, o levanta la bandera el asistente y ¿qué hacen todos los jugadores? Se para. Y no saben, o nadie le dice, que lo único que para o que detiene el juego, ¿sabes qué es? Es decir, basta o la... Te voy a corregir. El defensor con duda o sin duda siempre levanta la mano. Está bien, acá nos queda acá, te levantamos la mano. Siempre que levanta la mano, saca la mano. Siempre que levanta la mano, ¿para qué? Para sacar ventajas. Claro, siempre. Es tal cual. Uno lamentablemente se acostumbra a eso y son las ventajas que por ahí que adquiere el jugador argentino de chico, de tratar de sacar ventajas sobre el rival, sobre el contrario. Y como bien dicen los compañeros acá, generalmente en jugadas donde puede haber una posible posición adelantada, el defensor tiende a levantar la mano para despertar Leimann o que sea o no sea o ponerle la duda lógicamente para sacar provecho de eso. Bueno, ahí estamos llegando al punto. Todos los actores del fútbol terminan empujando a medida de lo posible el error del árbitro y no los estoy salvando porque insisto el arbitraje de Maglio Muglano fue un desastre en mi opinión y la actuación de Sime también pero hablo en general no el caso particular de otro día y después nos quejamos de los arbitrajes hasta que un tarado termina amenazando de un muerto el fútbol es un juego de engaños digamos que este es un juego que yo si engaño más al rival voy a sacar más ventaja y dentro de ese engaño entran los árbitros del Leimann yo tengo que engañar al árbitro del Leimann dentro de lo que yo pueda con medidas inteligentes dentro del juego y a partir de ahí saque una ventaja que me lleva a lo que yo quiero que es el resultado positivo para mí así de simple ahora que el engaño después no termine siendo algo que lleva a toda esta locura que ya nadie puede parar hablamos de un engaño juego yo juego al truco te digo truco y no tengo nada yo estoy jugando al fútbol levanto la moto y gozai y yo sé que no gozai pero si lo agarro confundido a él o nervioso al Leimann por ahí mi levantada de mano hace que levante la bandera entonces estoy como lo hago en el truco que estoy mintiendo con una carta lo hago en el fútbol engañando para sacar una ventaja hasta ahí estamos hablando de un juego cuando se pasa esa barrera y ya se va a esta locura que se está hoy ya es otra cosa ya no hay culpables dentro del juego sino afuera árbitros que se equivocan siempre porque el error tiene que ver con la condición humana pero yo te digo también hay condena social por ejemplo hay árbitros que eran buenos yo recuerdo y Aníbal Haid se debe acordar también que de errores decisivos no volvieron Velarde no volvió Nimo no volvió Bracena no volvió y yo creo que Maglio no vuelve me refiero volver significa tener digamos el grado de credibilidad de prestigio lo que sea y la diferencia entre convivir con el error y convivir con la condena hay errores hay errores todos ahora hay algunos que son más graves que otros y si este partido hubiera definido un campeonato ni te cuento hoy hay que tener un montón de cosas ¿qué es lo que no compartí? no comparto creo que Maglio va a seguir tranquilamente porque son cosas totalmente diferentes Belgrano ya pidió que no lo dirija nunca más bueno está bien disculpame Elizondo estuvo ¿cuánto tiempo sin dirigir a Independiente? eso pasó siempre ¿cuánto tiempo estuvo sin dirigir no sé a Boca Castrilli? ¿y por qué ustedes permiten que los dirigentes golpeen la puerta y digan que este no me dirija más? no, no, no porque si uno lo permite se te mete el saldo no golpea en la casa del árbitro o en el sindicato del árbitro golpea Río golpea Río lo que pasa es que no está permitido por reglamento el reglamento dice que nadie puede recusar un árbitro entonces pero también después te dicen que los mismos dirigentes no van a castigar a otro dirigente no, decir la verdad también ¿qué pasó cuando pasó lo de Castrilli que nosotros hicimos el paro de las 3A y se metió el SADRA ¿qué pasa? por eso es que no podés ir a decir nada porque si no obviamente bueno, está bien vos haces un paro flaco no hay problema total yo tengo otro sindicato cuando dices se metió el SADRA es el otro sindicato tengo otro sindicato el sindicato el sindicato FEDA que ofrece árbitros para reemplazar a la de la triple A para sacarle el cierto poder que podía llegar a tener las 3A en contra de AFA el sistema está hecho perfecto para que ustedes tengan que ceder ante la presión de los dirigentes listo entonces está claro el sistema está claro y te fuiste para otro lado el sistema está claro para que los dirigentes hagan lo que quieren hacer dentro de AFA y el árbitro te guste o no te guste de AFA está obviamente limitado a eso ser árbitro de AFA no sé si me entendés vos no vas a recibir ninguna acá a ver nadie te va a decir vos tenés que dirigir así o tenés que dirigir AFA este es Boca este es Río yo no dije eso pero si vos dirigís mal a Boca o dirigiste mal a Begrano y fue un dirigente y dice yo no quiero que me dirija más Maglio no te dirije más entonces no es una culpa del árbitro es la culpa de los que están arriba que le dan la orden y dicen sí señor yo no estoy culpando al árbitro yo digo el sistema ustedes son parte del sistema no y cómo no no es pero terminás siendo víctima del sistema y bueno siendo parte es una cosa siendo víctima nadie te va a decir nadie te va a decir de que vos no jugás porque dirigiste mal no pero si te digo Armando Pérez lo dijo nadie te va a decir pero no es un secreto a vos Armando Pérez el presidente de Begrano lo dijo en los medios voy a pedir que Maglio no me dirija más también dijo que lo iba a declarar persona no grata pero eso pasó absolutamente siempre pero no está bien que pasa pero la contestación que te dicen es que vos no vas a dirigir ponele a Belgrano hoy a Belgrano ya que te dice y para descomprimir descomprimir claro para no complicar vos vas a ir de vuelta me entendés o no te dice nada me pasó con uno dos tres cuatro equipos ahora Aníbal una consulta Aníbal Jai el tema por ejemplo oficialmente se supo todo el mundo sabe por qué pero se supo oficialmente el tema de por qué Bracena no dirigió nunca más fue una final pero no pero oficialmente se convirtió oficialmente no pero fue una final Bracena en sí oficialmente lo que pasó a él lo operaron de las cervicales no quedó bien aparentemente pará pará lo operaron en serio qué querés no la verdad no está bien la verdad si querés entrar en polémica no quiero entrar en polémica vamos a entrar en polémica me pareció un motivo de Heide traeme yo a mí vos traeme el el video de ese partido si Beles acá estaba en la cancha bueno yo lo vi por televisión y hay una en la jugada esa mirar al arquero y después decirme si fue falta no no solo eso sino que aparte lo culpan solamente a Bracena si estamos hablando de que está bien pero más allá de entrar en el caso nos vamos a poner a remitir en una charla de borracha que no tenemos imágenes para lo que marca José Luis y en esto lo acompaño y dice hay casos o hubo casos en el fútbol en Bracena se sospechó y justo después de ese partido no dirigió pero vos te acordás que fue ese partido definitorio ese partido era definitorio era definitorio para Bés y para Huracán era la final bien era la final o sea vos no me podés comparar ese partido yo estoy comparando no no acá lo digo por lo que me dice el maestro o sea yo no puedo comparar porque no dirige más Bracenas después de ese partido que para nosotros no nos dijeron nunca que deja ni Gabriel ni Gabriel dijo eso no dijo dirigí por esto no hablo nunca más no hablo nunca más entonces quiero que me entiendas a este partido de Boca Belgrano el partido de la segunda fecha del campeonato del cual a ver no por eso Magri va a dejar de dirigir a eso voy son cosas totalmente diferentes ahora bien unos detalles y terminamos incluyendo y hablamos un poco más de fútbol cuando habla José Luis de los aspectos y nombra casos con nombre propio porque sirve el nombre propio en esta oportunidad para nombrar ejemplos de casos que nunca fueron aclarados y luego que hace que aquel que tiene ganas de sospechar va a sospechar el sorteo el sorteo el sorteo de árbitro cambian el sorteo 300 veces pero nunca es sorteo ponen tres opciones un sorteo selectivo vamos a contarlo para aquel que no sepa en la casa eso van a verlo los periodistas y no dicen nada los periodistas yo no estoy hablando de no él te dice que están los periodistas presencia y no dicen nada no dicen flaco escúchame cómo vas a poner a tres para hacer partido no es que a ver no estamos discutiendo si agarran una bola que esté más fría que la otra no yo era antes vos sos viejo y te la contaron yo nunca lo que es lo que estamos diciendo es que ya el sistema no es no es fresco no es blanco no es puro porque vos ya estás pre pre eligiendo a tres árbitros para un partido entonces de alguna manera pero para expliquemos el sistema para que no lo conoce ahora por partido agarran por tres cada tres partidos y que tres árbitros tres posibles árbitros y sortean sobre esos tres ahora eso no es un sorteo un sorteo hay veinte diecinueve árbitros diez árbitros metes a los diez árbitros en la bolilla para los diez partidos además agrega que hay bolilla negra por ejemplo pesota a river hace dos años que no lo dirige después del episodio del partido con belgrano con lo cual se pone un poco en evidencia que pesota no va a estar en la terna esa a la cual aludís vos en un partido de river está lesionado bueno yo tuve diez fechas antes de retirarme tenía la bolilla nueve no salía nunca y por qué no sortean los jueces de línea los jueces de línea antes yo en principio con los árbitros de primera división yo te digo que en cierto modo yo estoy de acuerdo lo que pasa es que vos tenés que tener un ranking creíble también entonces yo te pongo el mejor partido los tres mejores partidos de la fecha entonces yo te pongo vos ponés si juega ponele river boca en la misma fecha juega San Lorenzo Huracán Racing Independiente y vos ponés a los tres mejores que también te pueden fallar no 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 pará vos también tenés que confiar en que hay una escuela y vos que los tres mejores y Unión de Santa Fe que se jugaba ahí también van ahí también van los mejores van para arriba no 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 ahí estás equivocado ahí también van árbitros calificados vos no podés los mejores calificados a veces que votás en primera y no tenés las experiencias necesarias para decir un partido calificado me disculpas vamos a ser honestos qué pasa con Pablo Lunati es el mejor árbitro que tiene en estos momentos el fútbol argentino y está parado por un problema que tiene con la AFIP qué tiene que ver ahí tenés un caso en este programa lo planteamos cuál es el problema o sea tiene un problema con la AFIP loco cuál es el problema por qué no dirige entonces empezamos con ese tema empecemos con también el tema del sorteo donde están los periodistas donde supuestamente es súper claro donde es transparente están los periodistas ahí y resulta que nadie dice nada cuando dicen bueno vamos a poner tres árbitros ¿por qué tres árbitros? cuando uno le dijo una vez asegura algo asegura le contestó mal no sé si se acuerdan entonces que le dijo ¿por qué van a poner estos árbitros? y seguro le dijo acá es así hoy es el hoy es el hoy es un reglamento es el vicepresidente del colegio de árbitros el presidente bueno el presidente el presidente del colegio de árbitros es un presidente del colegio de árbitros con un presidente en actividad ahora Aníbal convengamos que en la época suya este que no ha pasado tanto tiempo y usted dirigió muchos años los árbitros mantenían un perfil más bajo o sea yo recuerdo muy buenos árbitros que no creo que hayan aparecido nunca por televisión de pronto se me ocurre pensar en Roberto Boycochea Juan Carlos Lustó de los que yo recuerdo el mismo de La Molina ahora están todos en los programas de televisión son todos editorialistas Marconi está en seis o siete programas aparece bueno creo que es periodista también bueno Sánchez Valdazzi es candidato ahora fue candidato a diputado Castrilli ha pasado por cinco listas yo digo me parece que también culturalmente hubo un cambio no sé si usted lo ve así tenían un perfil muy bajo hasta en la época de Pazucci los árbitros no aparecían en ningún lado en la época que estaba hablando usted teníamos Radio Rivadavia Continental Mitre creo y teníamos Canal 7 sí Canal 7 bueno y que conocíamos que eran dos o tres periodistas de campo y punto hoy tiene 100 escuelas de periodismo deportivo pensando los pibes que en vez de estudiar en la facultad van a hacer grandes periodistas deportivos que no hay para todos entonces uno tiene las radios que te nombré más 10 radios más las FM los canales de cable los canales de cable las radios partidarias los canales partidarias las redes sociales uno sale y le meten 40 micrófonos te da cuenta la vuelta la culpa de los periodistas no, no, seguro muchos casos sí le voy a le voy a pedir a nuestro productor ejecutivo Horacio Rosales hay una imagen que te pedí una foto de Roberto Pazucci no está solo no voy a adelantar no voy a mostrar no voy a decir con quién está antes de verlo y quiero ver Roberto si está en 1985 le dejaste un tatuaje no, Ramondía no Ramondía no miralo bien hacía poco se había ido del club que vestía la misma camiseta que vos Gareca Ricardo Gareca el tigre Gareca a la hinchada de boca la perdono esas frases de Ricardo Gareca cuando termina el partido ¿por qué? ¿por qué? le habían regalado un par de banderas un par de insultos que se habían pasado de de bando el que está en el piso es Roberto Pazucci dejándole un tatuaje si, lo atendió lindo ahora sí ¿te acordás? si, si me acuerdo el que casi no juega porque hay una parecida con Ramón Díaz por eso que está de un gráfico Pablito el que casi no juega el mundial de México es Ruggeri el hombre el hombre fue jugó de milagros el mundial encontramos documento gráfico de esto pero lo saco Roberto y quería mostrarte la foto hablar del tema porque cuando hablamos de que el fútbol cambió y cambiaron las épocas violencia son las amenazas de muerte a Maglio esto quizás lo embarco ¿qué era? ¿un acto de justicia? ¿lo sentiste eso? porque se había cambiado de colores no, pero con ganancia particular no fue al boleo no fue al boleo no, tal vez pasó con él y con Ruggeri la cosa no quedó bien esa es la verdad no quedó bien quedamos muy mal con insultos de un lado insultos del otro y personalmente me pareció que una forma de dirimir las broncas fue bueno cuando tenés una jugada fuerte entrame vos a mí cuando yo la tengo te voy a entrar a vos y chao es una tremenda historia en pocas líneas porque no quiero que lo cuente un periodista quiero que lo cuentes vos en pocas líneas para aquel que que es más pibe que no vive la historia que se lo perdió contame qué es lo que pasó con Gareca y con Ruggeri dónde jugaban con vos dónde jugaron después y cómo se terminó dirigiendo bueno ellos estaban en boca tuvieron un problema un problema de contrato que le hicieron una promesa a Coppola que le iban a dar una determinada cantidad de dinero no se la dieron y quisieron mandar a todo el plantel a la huelga por un contrato personal de Ruggeri y de Gareca cosa que ocurrió que hubo 15 profesionales que no estuvimos de acuerdo entonces empezaron un conflicto con la dirigencia metieron en el medio agremiados se armó todo un despelote grande y termina la historia con que ellos se van a River River interviene a través de el que era en ese momento el director del gráfico que pone el dinero que era del gráfico manejaba el gráfico sí Vigil Vigil Constancio Vigil Constancio Vigil intercede a poner el dinero lo lleva a River a los dos vienen dos jugadores de River a Boca y enseguida después de todo ese conflicto insulto los que nos quedamos en Boca estábamos totalmente en contra de la actitud que tuvieron ellos y ellos en contra de que los que nos quedamos no lo apoyamos pero yo apoyo una falta de pago no apoyo un contrato personal los contratos son personales y los pelea cada uno y bueno vino el clásico y entonces ese clásico fue como la revancha de todos de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros y yo justo era el que marcaba a Gareca en esta situación entonces dije bueno en esa época decíamos los primeros 10 minutos cuando lo tenés dale porque los árbitros en los primeros 10 minutos nos expulsaban estamos así Aníbal en aquel momento yo todavía no era el régimen no, no, no él es Aníbal Poncio Pilato High no, no, no a Boca pasaron 10 minutos tenías 10 minutos la idea era en los primeros 10 minutos no te van a echar hay muchos folclores pero nosotros lo ejecutábamos nosotros lo ejecutábamos había folclores si yo era sincero que decíamos tenés 10 minutos dale después ya soltá por esa patada de capoeira no tuviste ni siquiera una amarilla no te acordás quién fue en el otro partido Aníbal High no me parece que fue Carlos Expósito me parece que fue los que fueron a Boca fueron Articolche y Tapio sí correcto eso fue en el año 85 85 85 y ahí vinieron esos dos clásicos Mar del Platy después la que yo más recuerdo la de Ruggeri porque van los dos eran dos gladiadores en el medio de la cancha yo no sé ¿se acuerda High la jugada aquella que van de frente? eran dos dos trenes que iban dos trenes que iban por la misma vía en el sentido contrario esos partidos de la pelota y mire si iban a la pelota no iban a la pelota si van los dos van los dos a jugar la pelota ¿de qué pelota? no acá no acá le quiso volar el que está ahora en Boca que vino de España del Atlético ¿cómo es el...? Catadía el Catadía lo agarró no me acuerdo aquí fue en la cancha de Boca que no lo partió al medio de casualidad al que juega en Independiente no, pero no fue Catadía fue Grupo Viesa Arón Pimontenegro está matando a Catadía ahora no tenés 10 minutos no te dan 10 minutos libre no, no como bien dijeron el fútbol cambió las generaciones cambiaron y es completamente diferente hoy un árbitro y comparte me parece que está perfecto si uno comete un error por más que sean 5, 10 o 45 minutos y el árbitro está de acuerdo con que te tenés que ir y yo creo que las cosas deberían ser así Diego, ahora estás en en Argentinos Juniors venís de Unión de Santa Fe les tocó descender a la B Nacional pero te quiero preguntar por la vida porque cruzamos dos palabras antes del programa y te pregunté si te habías adaptado a Buenos Aires y me dijiste no estamos todos locos de verdad ¿no en Buenos Aires? estoy en un proceso de transición lógicamente después de una vida de 24 años en Santa Fe donde es una ciudad grande pero a la vez tiene costumbres de pueblo y demás como te decía la gente duerme la siesta y acá en Buenos Aires no existe eso y uno que está acostumbrado a tener todo todo cerca relativamente cerca los precios de entrenamiento de tu casa al estadio y demás y bueno esa es una parte que acá en Buenos Aires es completamente diferente por empezar ya desde ir a entrenar hasta hasta el tráfico el día a día y bueno es un proceso de adaptación que estoy viviendo y y lo tengo que tomar como tal tratar de hacerlo lo más rápido posible porque es mi carrera es mi futuro y es lo que elijo para lo que viene ¿los estilos entre Saba y Caruso Lombardi ¿cómo ves eso? Facundo es una persona que que le gusta mucho la posición de pelota que su equipo genera a través de la posición y entrenamos entrenamos mucho para eso y se vio que la unión del año pasado tenía mucho la pelota y y trataba de generar a partir de ahí de ganar una boca a River estuvieron a punto de ganarle exactamente hemos hecho muy buenos partidos y por ahí no se nos han dado los resultados este Ricardo tiene tiene otra forma de trabajar hace mucho hincapié en la recuperación este en la pelota parada también y bueno dos cuerpos técnicos diferentes cada uno con sus métodos y sus pensamientos y respetables los dos ¿y cómo ves desde adentro vos al fútbol argentino? porque nosotros nos la pasamos opinando pero nos importa la opinión de los que lo están jugando este yo creo que por ahí el fútbol argentino no está creciendo los pasos a los pasos que que por ahí debería ir creciendo hoy en día los jugadores se van de los grandes jugadores de muy chicos ya se van y no le permiten al fútbol argentino crecer en cuanto a técnica en cuanto a en cuanto a experiencia grandísimos jugadores como yo me acuerdo en época del 90 que que vos tenías un river con con Francesco y con Saviola con Ortega este hoy los jugadores juegan bien 10-12 partidos y grandes jugadores terminan terminan yéndose antes de tiempo creo yo sí y aparte para para el lugar de la cancha donde está bueno les va a tocar jugar con San Lorenzo Almagro que que se les rompió el metegol tienen todos los chiquilines rápidos adelante bueno Cauterucho es el refuerzo y que y que anda derecho donde bueno esta semana van a estar imagino laburando tratando de de hacer el anti San Lorenzo de qué manera contrarrestarlo digo sí Ricardo lógicamente durante la semana va a plantear un un equipo para contrarrestar a San Lorenzo pero sin dejar de tener en cuenta las cualidades y calidades nuestras el convencimiento y y saber que confiamos en nosotros y en cada uno de de nosotros mismos y en otros compañeros para para sacar adelante la situación de argentinos y y de esa manera de esa manera poder sumar y y no tirarnos a menos Calderucho se desmarca mucho van a tener algunos problemas porque está siempre en el lugar donde no lo espera nadie parece por cualquier lado muy 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 inteligente para el desmarque pero lo que pasa es que lo conoce bien Caruso porque Caruso lo llevó a Quilmes así que bueno se supone que van a tener van a tener ahí una una ventaja vos sabés que yo quiero hacer un comentario con respecto a Diego que nosotros lo vimos con el manager de un equipo de Portugal hace un año y medio contra Banfield en cancha de Banfield a Diego a Diego Barizone él entró en el segundo tiempo un partido que la tenía complicada hizo el gol del empate no sé si fue el 2 a 1 o el 2 a 2 y la verdad que nos quedamos sorprendidos con él y él es un marcador central fue un marcador central suplente en unión él no era titular porque el titular era Correa y Amendaño si no me equivoco ¿no? sí y entonces nos quedamos sorprendidos y me pidió el manager de seguirlo seguirlo a Barizone porque tiene todas las condiciones para un gran marcador central tiene altura tiene buen cabezazo tiene una pegada formidable y encima cuando va al ataque es una virtud de él le queda la pelota como para definir es una virtud una casualidad pero bueno es una virtud entonces ¿qué es lo que te quiero decir? ¿cuál es el comentario que yo quiero hacer con respecto a Diego Barizone? buscar buenos jugadores que son titulares en todos los equipos es muy fácil pero buscar un buen jugador que es suplente eso sí que es bien difícil esto habla a las claras de la inteligencia de Caruso Lombardi o sea ir a buscar a Diego Barizone que es suplente en Unión de Santa Fe y traer un gran marcador central porque yo sé que es un gran marcador central realmente es para sacarse Roberto acordate que fue a buscar a Ortigosa que estaba en Morón a Mercier esto cuando en la etapa anterior de Caruso en la época de Tigre y Argentino Junio hoy los titulares hoy el doble 5 titular Mercier era jugador platense Ortigosa de Morón el Morel bueno llevo al de italiano a Verón el de Gonzalo Verón Gonzalo Verón ahora vos que estás laburando buscando jugar igual que lo que a mí me parecía que estaba armado el de Barizone no 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 estuvimos hablando antes de entrar por eso ¿cuál es la clave? porque una digamos creo que saber de fútbol de los 40 millones argentinos creo que un montón suponemos que sabemos de fútbol ahora ir a ver a un jugador y laburar de veedor ¿cuál es la clave? ¿qué cosas ¿qué cosas han estudiado el fútbol? Pazucci jugó 20 años no 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 tiene una ventaja tiene una ventaja no cualquiera puede ver ¿cuántos jugadores pasaron de largo en River y en Boca y después terminaron triunfando en otro lado y había supuestamente Pepe Santoro hablé una vez que Pupi Zanetti de Independiente le dijeron que lo veían demasiado flaquito creo que hizo una carrera más o menos interesante la clave hoy pasa por la velocidad y la resolución en el manejo de la pelota o sea el manejo de la técnica individual lo primero que nosotros buscamos es cómo resuelve una pelota que viene en segundo tiene que tener pelota dominada y ya habilitación de primer pase con precisión nosotros decimos ¿el primer pase es preciso? sí el primer pase es preciso porque por ahí un jugador hace un esfuerzo enorme para encontrarse con una pelota a los pies y después tiene el primer pase en mala asistencia entonces nosotros buscamos resolución rápida técnica individual velocidad en su juego y por sobre todo precisión en entrega de primer pase que ese es el pase más importante porque si yo le voy a aceptar un error le voy a aceptar un error en segundo o tercer pase pero en primer pase no entonces eso es lo que buscamos y vos vas agilizando el ojo a medida que vas viendo vas viendo y te vas dando cuenta cuáles son los jugadores con más proyección a nosotros nos dicen algo que es muy importante la gente con la que trabajamos el mejor jugador lo ven todos el malo lo ven todos ahora hay que saber elegir los que están en el medio que tengan proyección ese es nuestro trabajo ese jugador que está en una línea media y que vos decís le veo una velocidad a desarrollar le veo una técnica a mejorar le veo una pegada a trabajar y le veo un buen cabezazo de definición que hoy no lo está ofreciendo pero que si lo puede llegar a tener eso sería la forma que nosotros tenemos ¿alguno que te haya sorprendido? digamos que no haya sido famoso y de golpe lo detectaste que vos te recuerdes bueno yo hace un año y medio detecté a Ángel Correa él es de San Lorenzo yo le mandé Correa ah ese lo había visto vos el presidente del club no lo voy a nombrar diciéndole que que en cualquier circunstancia y de cualquier manera tenía que llevarlo yo tenía creo que no hay manera de detenerlo Nicolai Geof ahora campeón con el equipo de Carotti enseguida fueron campeones estos chicos Correa es uno José Luis Poncico gracias Adrián Galante gracias Roberto Pazzucci Diego Barizzone Aníbal High que miró para otro lado le puedo mandar saludos a la gente a la gente de Santa Clara a Pablo y a Gladys que vamos a estar comiendo el sábado fideos caseros que van a amasar ellos así que le mando un saludo desde acá que están mirando 1, 2, 3, 4, 5, 6 vamos a decirle a Aras Los Auros ahí vamos a estar ah bueno pasó el chuve todo completo un abrazo grande nos encontramos la próxima 23 a la cancha me levanto a la mañana busco el sol bajo mi cama sabemos que la vida dura pero la amargura no es la solución me levanto a la mañana